¿Qué pasó papis? Hoy tenemos. ¿Qué pasó papis? ¿Cómo están? En el anterior vídeo hablamos de los Yeezy 700 V2 Inertia. Hoy quiero hablarles de un espectro más amplio, que es el calendario de lanzamientos para septiembre de Yeezy, que es una lista que se filtró y que está muy interesante porque tenemos algunos pares que retornan, algunos pares interesantes, unos pares que me parecen muy extraños y unos pares quizás un poco decepcionantes, habría que esperar. Entonces, según esta lista, el primer par serían los Magnet, como hablé en el vídeo anterior. Ya sabemos que los Magnet no van a salir en esta fecha, el 4 de septiembre, porque ya nos confirmaron los Inertia y Adidas nunca da fechas hacia atrás, es decir, si ya nos avisaron que los Inertia van el 7 y no nos dijeron nada de los Magnet, quiere decir que antes del 7 no va a haber ningún Yeezy. Además de que el 4 de septiembre creo que cae miércoles, algo así, entonces un lanzamiento de Yeezy un miércoles no es algo muy común que digamos. Capaz puede que hagan como los Vanta que salieron un día online y el otro día en tienda, quizá, quien sabe, pero ya sabemos que los primeros de septiembre lo más probable es que sean los Inertia. Los Magnet ya vamos a ver para qué fecha los van a colocar, pero unos tenis interesantes para esta lista son las Desert Boot, que son las Desert Boot Salt, Rock y las Oil, que me parece muy raro porque las Oil ya habían salido, ya las Oil ya salieron hace unos cuantos meses, pero fueron exclusivos solo para Estados Unidos. Entonces, si están diciendo que el 14 van a salir estas 3 Desert Boot, quizás diciendo que van a salir las Oil nos están diciendo que van a salir globalmente. Eso podría estar interesante. A mí me da mucha curiosidad las Desert Boot porque nunca las he visto en persona y además me gustaría tener un par para hacerles una review y pues ver qué tal, si me gustan o no me gustan. Porque el Color White Salt ya se filtró un par de estas Desert Boot, lo coloqué en mi Instagram y se ven bastante bonitas porque es este gris tirándola verde. Las Rock seguro van a ser con un color así como beige, color piedra, color marrón y las Oil son un color muy oscuro, es un color aceite. Pues como aceite de auto, son exactamente ese mismo color. Pero de verdad me da mucha curiosidad. Estas Desert Boot nunca las he visto en persona, quisiera verlas y me emocionaría mucho. De verdad me pondría muy feliz que hicieran un lanzamiento global para estas Desert Boot. Porque además si ustedes ven las Desert Boot, no sé si se han dado cuenta que se parecen muchísimo a unos Yeezy 500. Tienen como el mismo estilo. Tienen la misma malla, con la gamusa, tienen los mismos ojales para los laces. Es un tenis que se parece mucho a los Yeezy 500. Son como unos Yeezy 500 High. Que por cierto, en otro video voy a hablar de los Yeezy 500 High que van a salir en diciembre. Y luego para el 18, el día 18 de septiembre, tendríamos el lanzamiento de las Adidas Yeezy Power Face. Que sería el retorno de esta silueta. Que es una silueta muy simple, no parecen unos Yeezy. Pero lo bueno es que vienen con una piel de muy buena calidad y es un par que combina con todo. Y vendrían en este color Clear Brown, que sería un marroncito. Los colores beige y marroncitos sabemos. Los colores chocolates que le gustan muchísimo a Kanye. Y a mí también. Entonces, pues vamos a ver qué tal va a estar este par. Porque de verdad, si vienen en un color que me guste, yo probablemente los tenga y probablemente me compre un par para mí. Porque son de esos pares que van bien con todo. Luego hablemos de los más interesantes para este mes. Bueno, quizás no sean los más interesantes porque hay muchas personas que ya están cansadas de los 350 V2. Pero para mí son interesantes porque son unos colorways bonitos. No son como otros colorways que he visto que quizás no me gustan tanto. Son los Cloud White reflectivos y los no reflectivos. Y los Citrine reflectivos y no reflectivos. Fuck, escucho un ruido. Bueno, los reflectivos los tendríamos para el día 19 de septiembre. Que es un par que tiene un patrón diferente al de los Staric. Porque hemos estado viendo todos los 350 V2 con el patrón exactamente igual al de los Staric. Estos tienen un patrón diferente porque en la parte de arriba del Stripe vienen como si no tuviesen ningún patrón en realidad. Entonces eso cambia un poco en lo que habíamos visto de los 350 V2. Los laces no son reflectivos. Vienen con este color azulito muy clarito, muy bonito, muy neutral. Que se ve muy bien. Yo siento que son de estos pares que... Ustedes saben que a Kanye le gusta jugar con los colores. Y de verdad este color está muy bonito. De verdad, desde lejos siento que va a ser un par que se va a ver muy bien. Lo único que no me gusta y por esta razón no tendría un par de cloud reflectivos ni no reflectivos. Es que la suela viene como en este color blanco transparente. Que yo siento que se va a volver mierda apenas los uses. Y para mí los 350 V2 es un par para usar para diario. Entonces es un poco contradictorio tener un par para diario que sea blanco. Eso a mí no me gusta mucho. Entonces estos cloud reflectivos y no reflectivos lo veríamos para el 19 y luego el 21. Estos pares yo estimo que van a tener un valor de reventa quizás un poco mayor que los Lomark. Entonces pues yo recomiendo a todos los que quieran hacer un poco de dinero pues buscarlos. A mí no me gusta incentivar la reventa porque yo siento que el mundo de los sneakers yo lo veo como más como arte. Como creatividad. Apreciar el arte y apreciar lo que nos están dando. Como por ejemplo estos cloud white vienen con este color azul muy clarito y la combinación de azul con el patrón. De verdad a mí me encanta. Para mí los tenis son piezas de arte pero pues el mundo de la reventa existe. Y pues también yo tengo este canal para ayudarlos y yo siento que si van a tener un valor de reventa. Luego tendríamos los citrin reflectivos y no reflectivos. Que los citrin me encantan porque vienen con este color como beige en la parte superior. Con el stripe, la franja transparente de color como verde. La media suela de color amarillo como los antria y la suela en un color goma muy intenso. De verdad me gusta mucho este citrin. Y en cuanto a los reflectivos, la diferencia de estos reflectivos con otros reflectivos que hemos visto es que el patrón reflectivo es diferente. Solo van a tener como algunas secciones de patrones reflectivos. No va a ser totalmente reflectivo todo el tenis. Es algo que a mí no me gusta tanto. Sé que están innovando, sé que es para diferenciarlos con otros pares. Pero me gusta que sean totalmente reflectivos y ya. Esto quizás no me guste tanto. Y para final de mes, para culminar, como conclusión, para terminar bien el mes de septiembre. Estaríamos viendo los Yeezy 700 Teal Blue o Hospital Blue. Que pues ya los he visto con los dos nombres. Vamos a ver cuál va a ser el nombre real del par. Que es un par que yo cuando vi las primeras imágenes pensé que las imágenes eran fake. Pensé que eran mentiras. Porque vienen en un color muy raro. O sea, un color que yo no espero que Kani haga estos colores. En la parte del talón vienen con gamusa negra y los leices de color naranja. Y un azul obscuro muy intenso con la media suela de color gris. Y los ovalitos en un gris más claro. Y la suela de color goma. Es un par que está como colores por todos lados. Siento que no se ve tan bien. Vamos a verlo cuando veamos imágenes más cerca del lanzamiento. Cuando tengamos algo confirmado. Y pues ya podremos saber. Pero estos serían todos los lanzamientos que muy seguramente veamos para el mes de septiembre en cuanto a Yeezy. Díganme en los comentarios si están emocionados. Qué par es el que más les emociona. Cuál es el par que ustedes se comprarían. Y pues denle like al video si les gustó. Suscríbanse si quieren seguir viendo contenido como este. Síganme en mi cuenta de Instagram en arrobalorpedro96. Porque siempre estoy subiendo rumores y noticias de Yeezy. Y pues nos vemos hasta la próxima. Bye.